Nos despedimos así, cantando, que es una manera de estar más unidos y disfrutar, aunque las historias a veces son duras, le podemos encontrar un costado de alegría y tirar juntos para adelante. Mi sangre lleva secretos en mi cuerpo, y mi silencio conoce mi dolor. Mi alma guarda un misterio, desde el origen de mis tiempos, latiendo en mi corazón. Hay tantas preguntas que jamás he respondido, le pregunté a mi destino, a los caminos y al sol. Hay una esperanza que me guía y que vive conmigo, como un tesoro escondido, en mi interior. Un día sabré de dónde vengo, un día sabré quién soy. Y la verdad me abrazará, poniendo fin a este destierro, que atravesó mi corazón. Un día sabré de dónde vengo, un día sabré quién soy. No puedo detener la fuerza de mi sangre, ni borrar mis huellas, ni lo que sentí al nacer. Ni olvidar la voz, que no deja de llamarme, desde lo más profundo de mi ser. Necesito ver tu cuerpo en mi cuerpo, tu tiempo en mi tiempo, tu piel en mi piel. Reconocer tu rostro en mi cara, tus ojos en mi mirada, tu sol en mi amanecer. Un día sabré de dónde vengo, un día sabré quién soy. Y la verdad me abrazará, poniendo fin a este destierro, que atravesó mi corazón. Un día sabré de dónde vengo, un día sabré quién soy. Y la verdad me abrazará, poniendo fin a este destierro, que atravesó mi corazón. Un día sabré de dónde vengo, un día sabré quién soy. Espectacular, gracias. Gracias totales a todos los que participaron, a todos los que se hicieron presentes en el Teatro de la Torre. Gracias. 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 Gracias.